El incendio más grande de esta temporada en California ya arrasó con más de 20 mil acres en el condado de Santa Bárbara. El incendio Lake es uno de 21 que arden en el estado en medio de la incesante ola de calor y que amenaza Neverland Ranch, una propiedad que anteriormente le perteneció a Michael Jackson. En el norte de California se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate de 13 senderistas en el Bosque Nacional de Tahoe. El grupo emprendió una caminata conocida, pero el incendio Royal causó que se desviaran. Sí, está un poco espandoso. Zidlali Pulido decidió acortar su caminata al enterarse de la cercanía del incendio Vista en San Bernardino. Tengo mucha agua y tengo diferentes jugos y todo eso y porque ya sé que no voy a estar yendo tan lejos, pues voy a quedarme cerca de mi carro. Aquí en San Bernardino las agresivas llamas y el terreno peligroso obligaron a los bomberos a retirarse. Pero nuevamente han retomado su lucha contra el fuego. Las autoridades cerraron los campamentos y los lugares recreativos cerca de la zona de peligro. Ordenamos evacuaciones en esas áreas recreativas, dijo el portavoz del servicio forestal. Este turista decidió no llegar hasta Death Valley, California, donde la temperatura alcanzó los 128 grados Fahrenheit durante el fin de semana, lo que causó la muerte de un hombre que viajaba en una motocicleta. Temperaturas de tres dígitos se han registrado a lo largo del oeste y se sospecha que el calor también fue lo que cobró las vidas de cuatro personas en Portland, Oregon. En San Bernardino, California, Dulce Castellanos, Univisión.